Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Mox Y estoy con el gorro antiguo de What The Fact Show Huele a sexo, huele a tu hermana Porque hoy día vamos a celebrar el pasado de What The Fact Show Ya que hay nueva temporada Espero que la estén disfrutando con el nuevo What The Fact Show Y las historias de la internet Así que el día de hoy vamos a reaccionar a videos antiguos de mi canal Vamos a ver quién recuerda esos momentos Y bueno, vamos a ver cómo he cambiado ¡Vamos! Este video es auspiciado por mujeres que bailan ebrias ¡Wow! Este es mi primer video que hice para Facebook, en verdad El primer episodio de What The Fact Show Para comenzar, mi voz es demasiado aburrida Los videos que dan en esa época ¡Wow! Estos gráficos Que este eres tú Y él es tu mejor amigo ¿Alguna vez te ha estado tan aburrido Que tu mejor amigo te hace una pregunta totalmente estúpida? Me encanta la animación súper básica Me acuerdo que esto lo edité en Photoshop Y mi voz es totalmente diferente No siquiera sabía cómo animar las cosas Solo hice varias imágenes en Photoshop Y las pegaba Y tú, por aburrido, la respondes What The Fact Show Hace ese logo Así que dale, become a fan Dale, become a fan ¿Se acuerdan cuando eso existía en Facebook? Become a fan, ahora son likes nomás O me gusta ¿Qué es nuestro canal de YouTube? Está pixeleada El canal de YouTube Con ese logo que es feo logo Y empieza a divertirte Bueno, eso fue el primer video que grabé Para todo el público Y le fue bastante bien Porque hice la pregunta Me acuerdo Fue un chongo Pero vamos a ver Un episodio acá Que me han dado mi producción Que a partir de ese video Comencé a tener éxito Vamos a verlo ¿Se acuerdan de Trololol? Esto estamos hablando del 2011 No, 2010 Más o menos 2010 Enero del 2010 Bueno, y aquí está la parte Donde What The Fact se hizo viral Este es el episodio 24 De What The Fact Show Bueno, Facebook Este video es un poco largo Se trata de una campaña Que hicieron los Milwaukee Bucks Para su partido de playoff De la NBA Se hace ediciones Y no pude parar de reírme viéndolo Veamos ¡Oh Dios! ¡El venado drogadicto! Ese es un video Ese es un video ¡Nadie! ¡Nadie! ¡A What The Fact! De hecho es un personaje histórico ¡Wow! Este es el video La primera vez que salgo en cámara Para toda la audiencia Que me seguía Y miren Dice Hoy día llego A los 57.000 seguidores Bueno, en ese tiempo Era bastante Bastante para mí Vamos a ver Cómo salgo ¡Qué feeling! ¡Qué feeling el Mox! ¡Salgo hecho un nene! ¡Wow! Diez años hacen eso en la cara Quería agradecerle a todos Por entrar a la página De What The Fact Y... Me gusta No sé si me gusta Pero Lo tímido que soy En este video Mirando para todos lados Escondiendo mi cara ¡Wow! Eso era en la casa De mis papás Me acuerdo Nunca pensé Que iría tan lejos Pero El éxito ha sido genial Y solo quería agradecerles Parece como si Me fuera a morir En este video Y esta Ese video que me han pasado Ese video que me han pasado ahorita Es el episodio 100 De What The Fact Show Que me acuerdo Que ya me compré Una buena cámara Y... Estaba muy emocionado Por salir Pasar todo el contenido De Facebook a YouTube Estás viendo el episodio 100 De What The Fact Y si no lo sabes Ahora lo sabes Esa coloración Me quiero matar Mis profesores de comunicaciones Me deberían matar Por colorear así Y ni siquiera Esté enfocado el video ¿Qué hay Facebook? 100 semanas 100 videos De hecho No voy a hacer un vlog A cada hora Vamos a ver un episodio Normal de What The Fact Pero si quieres ver Como les agradezco a la gente Igual Es todo tímido En las casas de mis padres La coloración es pésima Me acuerdo que la cámara Era muy buena Pero no sabía usarla Y el sonido es asqueroso Hay un video En Facebook Según abajo Y en la página web WhatTheFactShow.com What the fucking video Ok Facebook WhatTheFactShow.com ¿Se acuerdan de esa página? Pero miren como cambia El tono de voz O sea En cámara Y fuera de cámara Pues cálmate Seguramente después de ver mi cara Querrás ver un par de flacas ricas Y te las voy a dar Mira aquí Mucho más emocionado Creo que era muy tímido En la cámara Mejor hay que ver Un verdadero personaje Del internet Esta cosa rara Que se llama Veronica La verdad No es mucha mentira Soy Darks Me gusta La música oscura La verdad Me pinto así En negro los ojos Vamos a ver Que digo en este video WhatTheFactShow ¿Por qué? ¿Por qué la gente Sube este tipo de videos Al internet? Y mi parte favorita Fue cuando dijo Dan Darks Que cago murciano Vamos con otro Wow La vieja intro La vieja intro Me acuerdo que esa fue La segunda intro Que hice para WhatTheFact Había nuevo logo Fuck ¿Qué hay? Facebook WhatTheFactShow ¿A dónde está mi sala? ¿Qué es ese? WhatTheFactShow Sí, miren Les voy a contar la verdad Mis viejos me botaron De la casa Porque dicen que soy muy fiestero Así que me tuve Que conseguir esta pared Para grabar el programa Pero eso usted De nuevo Muy mal coloreado El video El encuadre También está mal La luz está explotando ¿Estás viendo la nueva temporada De WhatTheFactShow? La nueva temporada Cuando ya cambiamos Al fondo verde Y si no lo sabes Ahora lo sabes Wow Esa intro Me acuerdo que cuando hice Esa intro La hizo Johan Me encantaba Me encantaba Me encantaba Fue muy difícil Salir de esa intro O sea Hacer una nueva Porque me parecía Unos niveles Espectaculares No, no gente No me vendí No estoy en ningún estudio No me están pagando Por hacer el programa Igual Está mejor eliminado Pero no está tan bien iluminado Esta es una nueva clase De pornografía Que involucra A autos Y a animales Y tú sabes Y tú sabes Que el único lugar Donde se puede ver esto Es en internet Y en WhatTheFactShow Si me acuerdo Si me acuerdo Este video WhatTheFact Vamos con otro No, no, no Hijo de mi puta No me invito a mi lanzamiento Ay, puñito Ahora me voy a coger A la hermana ¡Sate! ¡Sate! El bananero ¡Ah! Eso fue cuando grabé Con el bananero En Miami Me acuerdo que Para, o sea ¿Quién no hizo el bananero Hace tiempo? Y me acuerdo Que lo veía con mis amigos Y para mí fue todo Un honor Hablar con él ¿Qué va? Facebook, Twitter, YouTube ¿Alguna vez has intentado bailar? Es un poco difícil Pero es mucho más fácil Si un Gatorade Tuve que ir a la casa De bananero Para iluminar bien los videos ¿Qué me haces? ¿Cómo en este video? El de oscuro Con el fidel Con el chute ¡Ja, ja, ja, ja! Es la puta que Hola, ¿cómo estás? El bananero Con el chute acá Bueno Hablando de Gatorade Y Tronazo Te voy a mostrar En este próximo video De su juego Con el video Como un tronazo Le trae a enseñar A ver A esta pendejica De puta que hay Encargarla A puñetazos En esa cocha Caliente El bananero Es un puto crack Les enseño una lección A todos los pendejos De ustedes Que se Piensan que son Tronazo Por bananero La hermana bananero ¿Estás escuchando Lo que estás haciendo Hijo de ti ¿Cómo estás escuchando? ¿Para qué mierda Estás sinistro Para qué mierda La hermana bananero La hermana bananero La hermana bananero Cambiazo Dame cuenta Cambiazo Que buen video Ese del bananero Si no lo han visto Vayan a ver Los nueve de mis favoritos Hola Vox ¿Qué tal? Oh my God Me han hablado Antes que nada Te quería decir Unos felices cinco años Porque veo que tienes Cinco años aquí en YouTube Y bueno Somos como hermanitos Porque yo también Tengo cinco años De estar aquí en YouTube Y nada Simplemente feliz Feliz ¿Sabes de qué estoy feliz? De que no tengo hermana Así que tú no le puedes Tener terror Aunque si yo fuera Si tuviera una hermana Sería algo así Fue chávez Fernanfloo Es un gran amigo Y es un crack Porque cuando él hace videos Si le O sea Da todo Da todo El entusiasmo Y la producción también Me acuerdo que me mandó esto Era totalmente innecesario Que diga eso Pero Él lo hizo Crack Te mando un gran saludo Yo sé que él los dice What the fuck show Fernanfloo es fan de What the fuck De hace mucho tiempo También es de la época de Facebook Él me contó Si o no Fernanfloo Comenta acá Fernanfloo Estos son todos los videos Que me han pasado El día de hoy Pero Si quieren que haga una segunda parte Coméntalo acá abajo Para seguir reaccionando Con los nuevos videos Así que esto ha sido un tributo Por la nueva temporada De What the fuck show Para ver el pasado Si Está bien joven A veces está flaco A veces está un poco Más cachetón Hay videos muy graciosos Y yo sé que ustedes Tienen sus favoritos Así que déjenlos Acá en los comentarios Así podría reaccionar De ellos Uno que siempre me dicen Es el de Que también marcó A mucha gente Así que nada Si quieren que haga una segunda parte Solo déjalo en los comentarios Y aquí termina este miércoles De Mox Espero que estén disfrutando La nueva temporada Con las historias del internet Y con What the fuck show Ahora en un callejón De mala muerte Como siempre Yo soy Mox Y nos vemos este domingo En un nuevo episodio De What the fuck show Si no lo sabes Ahora Los da